muy buenas guapísimos aquí guachios va a traer un vídeo nuevo vídeo para el canal para esta gente que recién empieza a jugar a gta 5 y lo primero que hacen es cogerse un cochecito para para tenerlo antes que la casa la primera misión que te da en la misión de un cochecito os voy a traer un vídeo de qué coche coger al principio porque el coche mucha gente empieza y la misión que te da de coger el coche el coche que escogéis que coge la mitad de la gente es una mierda una auténtica mierda entonces nos vamos a ir del apartamento y os voy a marcar una ubicación donde sale un coche bastante 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 guapo bastante guapo está medio tuneado y os viene vamos de puta madre para empezar también este coche se puede usar para mucha gente lo pone como truco de dinero infinito esto no es un truco de dinero infinito este dinero que te dan por este coche es una mierda salimos del piso más o menos en esta ubicación donde yo vengo voy a ir corriendo porque es aquí es aquí el horario en el que sale el coche para que todos sepan y chicos atentos al horario yo lo he visto desde las 22 00 hora del juego que si queremos ver la hora del juego le damos al móvil este sería el coche sale en amarillo y sale en color azul tanto en amarillo como azul no como morado le damos al móvil vemos la hora del juego aquí ahora mismo son las 1 las 1 y 11 pero yo lo he visto desde las 22 00 desde la 22 00 ya sale el coche este coche está en amarillo y está en azul está en morado que diga perdón y está bastante guapo así para empezar los que empezamos los que empiezan en gta la primera misión que es de cogerte un coche os aconsejo que vengáis a esta hora y cojáis este coche este coche porque ya os lo lleváis le ponéis localizador seguro porque al principio no vaya a tener garaje si tuvieseis garaje entonces lo metíais y el coche que queráis después y veía por este y y lo tendrías también pero al principio no está en el garaje pues para que no se pierda tenéis que otra vez coger por el localizador y es un gasto de dinero al principio no vayas a tener nada entonces es un gasto es un gasto o aconsejo que la primera misión de coger coche cojáis este venir a por este o en amarillo o en azul o en morado el morado da más dinero a la hora de venderlo esto no es un truco de dinero infinito porque el dinero que te dan es una pero te dan más dinero que con cualquier otro coche del juego si cogéis otro os van a dar menos este es el que más dinero dan creo creo que es el que más dinero dan después hay otros todoterrenos pero los todoterrenos esos para que salgan es una movida no salen así tan fácil entonces voy a llevarlo para venderlo en vez de para meterlo porque yo ya el coche ya lo tengo no me lo voy a guardar lo voy a llevar a venderlo a ver si me van las ahora se ha ido la policía lo voy a llevar para que veáis el dinero que nos dan por este coche que nos dan bastante más que por cualquier otro coche de la calle además no tenéis por qué venderlo o lo podéis quedar o podéis ya seguir tuneando lo que pasa que este coche ya viene de de base con unas mejoras incorporadas serían los paragolpes los faldones llantas viene con alerón en la pintura del techo es una carada en fin que viene con con cositas con cositas que ya os ahorráis en el turno además el escape también está cambiado el cambio petardea cuando suelta el acelerador y está bastante guapo chicos está muy guapo si decimos que venderlo nos da un dinero bastante considerable pues te dan 14 mil pero por el morado creo que te dan 16 o 17 mil por ahí anda y todo el mundo que empieza siempre sale a las yo lo he visto desde las 22 cerceo o hora del móvil hora de gta y para recién empezar siempre que una os quedáis con un coche para ustedes y siempre vais a esa hora cojáis otro para venderlo o si tenéis un garaje lo vais guardando y lo vendéis poco a poco este dinerito viene bastante bien chicos viene bastante bien porque al principio necesitamos para armas necesitamos dinero para para comprar munición para entrar actividades necesitamos dinero y este dinerito que nos dan por este coche está muy muy bien chicos muy bien entonces sería eso la ubicación del coche que os la voy a enseñar ahora mismo vamos a ir al sitio donde sale el coche y sale sobre esa hora a mí en mi caso me ha salido a las 1 creo que está saliendo creo no lo sé muy bien creo que está saliendo hasta las 2 hora del móvil hora gta hasta las 02 joder todos los coches que cojo me ponen estrés de policía no sé por qué pero me cago en la puta tío joder bueno mira vamos a ir nos da igual la policía y vamos a ir a la habitación que sería esta chicos el coche siempre sale aquí no sale por otro sitio sale en este punto donde yo me voy a parar ahora mismo es donde sale el coche subimos para arriba y saldría aquí aquí saldría el coche en este semáforo el coche vendría por aquí por aquí recto por aquí vendría el coche y se pararía aquí en esta zona en este semáforo se pararía la ubicación del mapa sería ésta lo alejo para que lo veáis bien arriba del todo y sería ahí ahí justo en este semáforo en el semáforo de aquí y aquí saldría el coche chicos pues nada si os ha gustado el vídeo si os ha servido de ayuda darle like si os gusta el canal suscribiros y muchas gracias chicos adiós gracias